Y ya los tenemos acá, Abus. Ya los tenemos acá. Está el genio, el creador, Máximo Grosso. Fuerte el aplauso. Por favor, acá en el piso. Mucho gusto, Corriquito. Por favor. Un crack. Genio de la tecnología. Ahí, Franka Style. ¿Cómo le va, Máximo? Muy bien. Estamos, estamos, tenemos muchas preguntas para hacerte en el día de la fecha. A eso me dedico. No podemos creer con tan solo, ¿cuántos años? 28. 28 años y creaste un monstruo. Porque Preguntados viene del de España que se llama Apalabrados, que también lo creaste vos. O sea, no te bastó con uno que ya hiciste segundo. Tenemos unos cuantos igual, no son esos dos solo. Bueno, pero Apalabrados fueron, ¿cuántos, Jordito? Me habías dicho 20 millones. Y no, Apalabrados están 20 millones. Hoy están en 30 millones de download. 30. Les descargas, estamos hablando. ¿Todas gratis? Hay gratis y pagas. La mayoría son gratis. La mayoría son gratis. ¿Qué es esto de Apalabrados? ¿Vos desde chiquito empezaste con todo esto? Yo soy ingeniero en informática. Sí. Y cuando estaba en la facultad hice un programa para comprar y vender acciones por el iPhone. Fue el primero del mundo. Se lo vendí a un broker. ¿A qué edad? A los 22 años. Perfecto. Mirá, Mica, mientras que vos estabas haciendo pagadas. Haciendo pagadas. Porque no sé por qué te reís tanto. No me está causando gracia. Bueno, con eso fundé la empresa, Ethermax. Y después de un par de años de tratar de replicar ese éxito infructuosamente. No sé si existe la palabra, pero no importa. La inventamos ahora. La inventamos ahora. Decidí hacer un producto, queríamos hacer un producto propio y queríamos que sea masivo. Y bueno, pensamos en hacer un juego. Pensé en hacer un juego. No es tan masivo igual, un token nada más. 30 millones. 30 millones de personas. Lo que nominan a nosotros, más o menos. Y tu empresa, ¿cuánta gente trabaja? Ahora son 60. Bueno, Jorgito, ya sabemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Armamos una empresa. Vos escuchá, presta atención que nos tenemos que hacer millonarios. Vamos con todo. Bueno, como para ordenar un poquito. O palabrados, muchos no lo conocen acá en Argentina. O digamos, es más conocido en España. Sí. Es un juego de palabras, básicamente. Sí, es parecido al Scrabble. Exacto. Parecido al Scrabble, digamos, es un número uno en España. Sí. De hecho, estuvimos hablando, me estuvo contando que en España vos ibas y estás un rockstar. En España estaba instalado en uno de cada dos teléfonos. Y no hay prácticamente nadie que conoce a la marca. A ese punto. A ese nivel. Y cuando llegaste a España, ¿te recibieron? Y yo llegué, claro, yo llegué. En realidad me invitaron a una conferencia. Yo llegué ahí con el bolsito, medio con un poco de jet lag. Y me empezaron a bombardear todos los medios. Y ahí entendí un poco lo que era el éxito. O sea, en realidad, más que nada, el fenómeno social. Porque yo veía. O sea, vos decís, lo usan 20 millones de personas. ¿Qué significa eso? Pero lo que es todo el mundo, decirle a una persona, sí, lo hice yo, ah, sí, ah, sí. Se va porque no te cree o ese tipo de cosas. ¿Te esperabas tanta masividad? ¿Qué sé yo? Siempre me hacen la misma pregunta. Y yo lo creé para eso. Digamos, para eso. Para ser un éxito. Ciertas cosas me sorprendieron, digamos, ahí. Por eso el impacto social que tuvo en España. En 2012 fue la aplicación más bajada de España. Más que Twitter, más que WhatsApp, más que todo. Ese tipo de cosas te sorprende, realmente te sorprende. Porque aparte si hiciste que venías haciendo otras cosas. Claro. Con Aparabrados fue como lo más fuerte. Digo, de repente, no sabés cuál va a ser así tan masiva. Claro. Por eso te sorprende, ¿no? Y después pasamos a Preguntados. Después hicimos uno que se llamó Mezcladitos. Que tuvo éxito, menos éxito que Aparabrados. Claro, no todos son monstruos. No, no, bueno, sí. Lo que pasa es que, claro, por ahí Mezcladitos se lo bajaron 2 millones de personas. Y para nosotros es poco. Es poco, claro. Mezcladitos es un juego más de intelectual. Es un juego que hay que encontrar palabras en una grilla. Claro, aún no podría jugar a eso. Claro, claro, Mika. Es como más para la gente así con mi cabeza. Y después hicimos Bingo Crack. Es un bingo. Sí. Que también nos salimos un poco de lo que estamos haciendo. Todas esas cosas que fuimos haciendo nos fueron enseñando mucho. Y creando como pequeñas partes que después en el próximo juego uno las usa. O sea, por ejemplo, cuando hicimos Mezcladitos. Nosotros tuvimos que encontrar una forma de relacionar a los usuarios de unos y otros. Digamos, por ejemplo, si vos te bajabas Mezcladitos. No tenías que registrarte de nuevo porque te usaba el usuario de Aparabrados. Pero Max, ¿cuál crees que fue la diferencia entre Aparabrados o Preguntados con Mezcladitos o con el bingo? ¿Qué hizo que sea el furor que es hoy en día? Son varias cosas. Yo lo creé tratando de ver todo lo que funcionaba y lo que no funcionaba en el mundo. Tratando de crear un Frankenstein que funcionara. Hiciste como una estadística. Claro. Pero más que nada, digamos, al haber hecho la otra aplicación yo venía mirando lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Nosotros éramos muy buenos técnicamente. Fijé que sea social. Fijé que sea... Me fijé que sea... Que fue una forma en que la gente se comunicara. Y la gente se comunica a través de las palabras. Entonces, por ejemplo, en Aparabrados pasaba que yo empezaba a hablar con otra persona porque el mismo juego me decía... Ah, pero pusiste tal palabra, tal palabra, tal palabra, tal palabra. Y medio como que el juego como que te mostraba lo que estabas pensando en el momento. El chat tuvo mucho que ver, se mandaban en Aparabrados, se mandaban en su momento 100 millones de mensajes por mes. Hoy se mandan 10 millones por día, por ejemplo, en Preguntados. De hecho, en el TEP, acá estamos viendo un poquito de Aparabrados. Y después en Preguntados, ¿qué es lo que tiene especial? Preguntados, de vuelta, aprendimos de todo lo que habíamos hecho antes. Aparabrados tenía el problema de que es un juego que yo juego solo. Preguntados, si a ustedes les pasa que... Lo juego, lo juego. Claro, yo estaba jugando y le preguntás a otra persona, eso genera viralidad. Es un juego más fácil, es un juego más masivo, digamos. Aparabrados y mezcladitos tienen más estrategia. Además, lo de Preguntados está bueno, porque ponele, yo solo juego de los cuatro acá, ¿no? Y estoy ahí y de repente te digo, che, ¿cómo se llama tal cosa y vos empezás a responder? Le pego, bien, ¿a qué estás jugando? A esto, bajátelo. Y ahí se empieza a dar y de repente nos juntamos a la semana que viene y ya lo tenemos los cuatro. O sea que se da también por la viralidad, como vos decís, de preguntar. La viralidad esa de boca en boca suma un montón. Y una de las cosas que hizo, yo había juegos de preguntas y respuestas en todo el mundo. Hay, hay un montón. Las dos cosas que yo vi en las que caían los juegos era, la primera es que estaban basados en juegos de tablero. Carrera de mente. Carrera de mente, el trigger per sube a nivel mundial. Carrera de mente es una copia del trigger per sube, bueno, no importa. Y el hecho de tener el tablero sirve cuando yo tengo a la persona enfrente, pero en los juegos asincrónicos, como son apalabrados, preguntados, que yo contesto, es como el mensaje de texto. Yo lo contesto, yo no espero que vos me hables, como el teléfono. Eso se llama que sea asincrónico. Era muy engorroso el tema de tener dados, tener un tablero. Entonces traté de descomponer las partes del juego, el hecho de que me toque alguna categoría, que tenga como una cosa especial, que bueno, todo ese tipo de cosas. Y lo rehice para este tipo de aparatos, los celulares. Y la segunda, que es la más importante, es que el principal problema que tienen los juegos de preguntas y respuestas son las preguntas. O sea, uno necesita un flujo constante de preguntas interesantes y es imposible, es inviable económicamente hacerlo desde nosotros. Entonces, lo que hicimos fue crear un sistema donde los usuarios, más allá de que hay una base de preguntas ya dadas, nosotros recibimos 20.000 preguntas por día de los usuarios. Yo hice una hoy. ¿Quién decide qué preguntas van a ir? Los mismos usuarios, porque uno puede mandar preguntas o puede calificar preguntas de otras personas. ¿Es una inteligencia colectiva? ¿Es una inteligencia colectiva? O sea, cuando vos hacés, te llega. Se llama como el crowdfunding para pasar plata. Entonces, el propio sistema decide cuáles son las preguntas. Y alguna vez que entraron en el sistema, uno, no sé si vieron que pueden poner si es divertida o aburrida. Entonces, de las cientos de miles de preguntas que hay, flotan las más importantes. Se filtran, claro. Y son regionales, aparte. En Argentina yo veo algo de José María Littorti y en México veo algo de Seleccionado de México. Sí, de hecho había una pregunta de quién más trabajaba, además del Chato Prada. Sí, claro. Me retribuyeron todos en ideas. No, yo me enamoré del juego cuando dijeron quién fue el primer campeón del mundo en la Argentina. Y dije Racing y ahí dije, ya está, este es mi juego. Acá tenemos preguntas de la gente que están como locos ahí. Pablo. Ribarren. Sí, dice, mi pregunta para Máximo es si cree que el juego es una moda o va a perdurar. Gracias. Ojalá que perdure, ¿no? Sí, no, el juego en realidad está todavía en crecimiento, ni siquiera está en su pico máximo. Todo a la larga, digamos, pierde la novedad. Pero, por ejemplo, a Palabrado, después de más de dos años, hay un grupo de un millón de personas diarias, ¿no? Un grupito de personas diarias, todas diferentes, que juegan. Lo que se pierde por ahí es la novedad. Claro, obvio. Pero se mantiene. Igual es parte de nosotros seguir innovando. La política nuestra es innovar todo el tiempo y agregarle cosas al juego para que sea más divertido todo el tiempo. Bueno, acá dice Nero Pomada, dice, ¿con qué tech stack armaste el backend de las aplicaciones? ¿Qué opinás de node-bajo? Node.js. Bueno, muy específico. Eso creo que lo sabes todo vos, porque estás hablando en un código de comunicación. Más específico, lo hicimos en Java y usamos, para alguna cosa usamos Node, pero no para el backend de preguntados. Si querés saber. Ah, nos quedó clarísimo todo lo demás. Entre ellos hablábamos en Twitter porque no entendimos eso. Mica de Lorenzi dice, ¿qué pregunta es la que más pifiaron? No la sé, pero sí sé cuál es la que más acertaron. ¿Cuál? Que es, ¿quién descubrió América? Cuando una de las respuestas es el hombre lobo. ¿El hombre lobo? El hombre lobo. ¿En serio? Y la que más le gustó a la gente de las divertidas es una que dice, ¿de qué película de Disney es la canción Hakuna Matata? Esa es la que más le gustó a la gente. Ah, y eso que te ponen aburrido y divertido y le ponen cien. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué público hacen las preguntas? O sea, ¿cómo hacen para que toda la gente se enganche? Dado que no se puede, que no podés predecir qué público querés apuntar, nosotros, o yo decidí hacer eso. O sea, que el propio público decidiera las preguntas. Y como, digamos, es una cuestión de, o sea, es muy difícil, si yo quiero mandar, por ejemplo, un cohete a la luna, yo digo desde ahora, bueno, ¿cuánta fuerza le voy a dar al cohete para que llegue a la luna? Es muy difícil. Ahora, si yo tengo un mono adelante que, uy, voy muy rápido, voy muy lento, voy muy rápido, muy lento, tengo mucha más probabilidad de llegar a la luna. Esto es igual. El propio sistema se va autocorrigiendo. Si la pregunta, si una pregunta, por ejemplo, pasó el primer filtro y a nadie le gusta, el propio sistema la va tirando hacia abajo. Es la quita, claro. Si ustedes ven la pregunta de preguntados, van a ver que son mucho más divertidas que las de otros lugares, pero nosotros ni siquiera las hicimos. Claro. Entonces, lo importante es entender cómo funciona la mentalidad colectiva y eso te da un juego divertido. ¿Cuáles son los temas más recurrentes o ídolos o temáticas que más ves que preguntan? Bueno, acá en Argentina mucho fútbol, en deportes, entretenimiento, televisión. En ciencia, me han llegué a las preguntas de ciencia, son globales, hay pocas regionales. Son bastante, no son muy difíciles. Uno dice ciencia, uy, no, este perdí. Al principio ven las cuantas difíciles. Hay algunas que son muy difíciles. Hay algunas que te salen y decís, loco, recién me estaba diciendo que era el oxígeno y ahora me sale y con la rana, a veces te matan. Ahí ese turguera te dice, ¿cuándo voy a poder jugar desde mi compu? Me pego altos emboles cuando no me anda el celo. Pronto, pronto. La estamos desarrollando la versión web en menos de un mes va a estar. Bueno, pasamos uno que está bueno, que dice Oscar Millo River. Dice, quiero saber cómo hacen para que no salten preguntas con malas palabras o con errores. Cuando hay una pregunta ofensiva, con errores, que está en mala respuesta, uno la puede reportar. Es parte del sistema también. Y eliminan el... La eliminamos. La pregunta o el usuario se lo empieza a seguir como que hace preguntas. Cuando mandó la persona. Lo que pasa es que la mayoría de las preguntas pasa en el primer filtro y nunca las ves en el juego dado. La podés ver en... Hay preguntas... O sea, cuando uno se pone a corregir, creo que es más divertido que jugar al juego. Yo creo que sí. Aparece cualquier cosa, cualquier cosa. ¿A un ejemplo? ¿A un ejemplo? No, no, no me acuerdo. Las mayorías no se pueden decir por televisión. Claro, exactamente. Pero si pasaron ese filtro, es difícil que esté mal. Pero puede ser que una cosa muy específica, que todo el mundo dijera, bueno, sí, debe ser así. Y después la pregunta está mal o que tenga el error de la ortografía. A veces la pregunta está muy bien, muy buena y se olvidaron de poner un tilde en quién. ¿Y hay alguien que se ocupa de fijarse que la respuesta es correcta? Porque yo puedo hacer una pregunta y quizá... Abus, Abus quiere... No, decilo, contalo. Porque Abus en un lugar le preguntaron si no tiene estómago de la vaca. Mi papá sabe mucho, es un tipo muy culto. Sí. Y estábamos hablando... ¿Cómo nos enseña algo, Abus? Un poquito. Me enseñó a hacer asado y una de las preguntas era cuántos estómagos tiene una vaca. Sí. Y mi hijo me viene y dice uno. Yo pongo uno y me pone no, cuatro. Le digo, es que no sabés nada, lo empiezas a discutir. Y tu papá te dijo, al fin. Ese juego, ¿quién lo controla? Dice, porque ya no me gusta. No me gusta. Porque él tiene un estómago. Y tiene un estómago dividido en cuatro cavidades. Bueno, sí. Esas cosas, digo. Ese tipo de preguntas... Que ya son engañosas. Es parte de... Es como que te diga, bueno, pero ¿cómo hacen para que la Wikipedia no haya ningún dato errado? Hay datos errados. Pero en la enciclopedia británica también. Es otro paradigma nuevo que no tiene que ver con cómo venimos pensando las cosas. De una persona que verifica todas las preguntas, que también comete errores. A este tema de, digamos, que la masa de gente controla el contenido. Como pasa en Facebook, como pasa en otros lugares. Claro. Ahora, como una pregunta que todos nos hacemos es... ¿En qué momento la gente usa más? ¿En qué... ¿Dónde está? Bueno, la gente lo usa mucho, a Preguntados en particular, cuando está reunido de otra gente. Pero básicamente donde más uso le da cada individuo es cuando llega a la casa y se sienta en el sillón. O sea, el momento a las 8, 9 de la noche, de ahí hasta las 12, es donde más la gente lo usa. Lo usan para contestar porque como se te empiezan a acumular los juegos, lo usás ahí, estás más tranquilo, no tenés nada que hacer. Es el momento también en donde más televisión se ve, si lo piensan. Sí, igual hoy en día que usás el teléfono para todo, todo el tiempo... Claro, pero por ahí... Perdón, te estaba entendiendo. No, 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 no. Que por ahí lo que le pasa a la gente es que no lo puede usar constantemente. Claro. O sea, vos podés contestar, te fuiste al baño y contestaste una cosa o estás contestando un mensaje, pero el momento donde realmente se siente y juega, donde le dedica su tiempo... Sí, donde agarrás el feedback, creo, el feedback ese que respondés y a los 5 minutos te responden, ¿entendés? Claro. Porque durante el día uno está trabajando, otro estudiando y quizá te responden, pero después tenés dos horas en donde no tenés el continuo juego en cambio. A esa hora yo creo que, a mí me pasa, que respondés y a los 5 minutos te dice, perdió, te toca a vos. Mis hermanas son unas taradas. Mis hermanas juegan entre ellas para decir, dale, dale, juega ahora, juega ahora. Porque si no pierde, yo no sé jugar, pues es malísima con la tecnología, pero si una pierde, porque si no le da como, hasta que no pierde la otra, no puede jugar, se impacientan. Bueno, en Apalabrados, por ejemplo, para resolver eso, hicimos juegos rápidos, donde uno tiene menos tiempo para responder, porque le pasaba eso, que la gente se quejaba. Entonces, de a poco uno trata de, lo que pasa es que cuando uno hace este tipo de cosas, todo el mundo tiene una opinión para mejorar el juego, ¿no? Obvio. O sea, todo el mundo dice, no, pero tendrías que... Vos decís, no, pero no lo hacés vos. Claro, sí, sí. La parte es como si no tuvimos nada que hacer, ¿no? Claro, tenemos a ciertas personas trabajando. Pero bueno, vamos tratando de escuchar qué es lo que la gente va necesitando. Uno tiene que aprender a escuchar a la masa, ¿no? Escuchar a la masa no es escuchar a cada individuo, porque no puede hacer todo. Y tratar de ir incorporando lo que la gente realmente... No lo que la gente pide, sino lo que uno cree que realmente va a disfrutar más después. ¿Cuál es el criterio para los segundos para responder? ¿Cuántos son? ¿27, 26? 30 segundos. ¿Cuál es el criterio? ¿Hay tiempo para buscar en Google o no hay tiempo? La idea es que vale buscar en Google o vale. ¿La trampa? Sí. No se puede evitar. Ok. O sea, es parte de... Es como que yo diga, Facebook no puede funcionar porque yo puedo poner cualquier foto de cualquier persona. Sí, es verdad. Pero al final, si yo veo que la otra persona me está haciendo trampa... De hecho, la gente que juega parecido se empieza... Lo más divertido es jugar contra alguien que es parecido a mí. Si es demasiado bueno, demasiado malo en comparación conmigo... Es aburrido. Es aburrido. Y si piensas hacer trampa, la gente deja de jugar con vos. Es así de simple. Si sabés todo, nadie va a querer jugar con vos porque vas a perder. Exacto. Si me puedo jugar un trasofobich a las tres veces... Bueno, cuando quieras jugamos. Estás a ver entretener conmigo. Bueno, y qué se viene... Ahora está el de trivia y después... ¿Y qué se viene? Bueno, después de ese hicimos el juego... El Preguntados para el Club Barcelona. Sí. O sea, la verdad que... Bueno, como es tan popular Apalabrados en España... A mí me llamaron porque querían hacer un producto para el Club Barcelona. Le dije, yo no voy a hacer Apalabrados rojo y azul. Yo esas cosas no las hago. No hago productos de... O sea, no me vendo por eso. No, hay que agarrar a todas las... No, no pasa. No, es que realmente esforzar una licencia a mí no me interesaba. Sí, total. Pero cuando sacamos Preguntados se me ocurrió hacer una línea de juegos para los fans. Específica, quizás para... Y la verdad que quedó muy bien. Nos dieron un espacio en el Museo de Barcelona, que es el tercer museo más visitado de España. Tenemos un espacio ahí nuestro y se jugaron un montón y vamos a sacarlo para otros clubes de fútbol después. Como la U y otro tipo de cosas. Así que estamos yendo por ese lado también. Bueno, cualquier ayuda que necesites, ya sabés, me pedís. Con Mica no cuentes, pero... Chicos, ¿alguna pregunta más? No, bueno, cualquier pregunta más. Pregunta a ArrobaMáximoCarsali. Y o si no, si se olvidan del Twitter de él, también a Jorjito le pueden escribir y hacen cualquier pregunta. Perfecto. Bueno, Máximo, lo mejor para todo lo que sigue, igual ya... Bueno, gracias. Con todo lo que están haciendo, es un éxito. Que sigan los éxitos. Gracias por haber estado acá. Father Gentile, ma'am.